hoy gente vamos a ver qué nos pueden dar por nuestro mono albino de neón así que no perdemos más tiempo iniciamos hola gente youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos y hoy gente vamos a ver qué nos pueden dar por nuestro mono albino de neón he visto que en servidores gringos dan hasta 2 pet legendarios fnr que pueden ser un dragón rojo o un unicornio así que el día de hoy vamos a ver qué nos pueden ofertar por nuestro mono albino pero recuerden antes de tocar cualquier cosa lavarse las manos correctamente y secártelas bien para no contraer este nuevo virus ahora sí veamos las ofertas por nuestro mono albino bueno gente el día de hoy vamos a intercambiar este mono albino de neón que se llama tony y vamos a ver cuál de todas estas personas se merece a nuestro mono albino de neón bueno gente vamos con el primer intercambio y le vamos a dar el mono albino de neón y está ofreciendo un búho fr r que es expirado ojo por el búho da muy buenas cosas he visto que la gente bueno da bastantes cosas por el búho pero a ver más me gusta el mono albino sea es bría blanco como el cuero y es súper mega hermoso y el búho no me gusta mucho de neón y no sé qué me pueden dar por este búho así que creo que este intercambio no lo voy a aceptar bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a dar el mono albino que está ofreciendo un loro fr ojo más una abeja rey junior que no está nada mal en serio el oro es bueno un poco difícil de conseguir ahorita porque debe dar un montón de cosas y la abeja rey que bueno se puede conseguir a robux y quitó el oro en serio y ha puesto dos cajas de mono más un gato rosa así que creo que este intercambio directamente no lo voy a aceptar bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a dar el mono albino que en serio está ofreciendo un koala un koala que lo rechazo igualmente bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a dar el mono albino que es un batlawn que está ofreciendo que es crecido completamente ojo a ver puede ser un gran intercambio por el batlawn me pueden dar más cosas de repente y ella lo aceptó ella lo aceptó rapidísimamente en serio wow wow este intercambio me está dejando pensando un poco me está haciendo pensar un poco en serio a ver a ver por el batlawn si dan buenas cosas pero no sé si dan un mono albino por el batlawn a ver creo que va a poner más cosas y todavía lo aceptó a ver ojo a ver pero solamente en este vídeo quiero ver que dan por el mono albino y igualmente me lo rechazo bueno gente vamos a intentar algo hemos encontrado un shadow de neón y vamos a mandarle tai vamos a ver si acepta el mono albino si lo acepta sería un gran intercambio y es fnr lástimamente pero a ver vamos a ver capaz se puede equivocar y lo acepta a ver a ver a ver a ver yo lo voy a aceptar ahorita mismo si lo voy a aceptar y espero que ella lo acepte y ya sabía que me lo iba a rechazar bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a dar el mono albino que está ofreciendo un frost fr que no está nada mal en serio que no está nada mal y creo que lo va a aceptar por el frost dan muy buenas cosas también dan pets fnr legendarios y más cosas creo y creo que lo está pensando y dice que agregue más que agregue más pero hasta me han dado un bat por él manda un bat por el que el bat por ahorita mismo vale más que el frost así que creo que este intercambio no lo voy a aceptar bueno gente vamos a darle a la chica del frost vamos a darle una queen bfr si lo acepta a ver creo que no lo va a aceptar porque no lo aceptó ni por mi mono albino pero vamos a intentar vamos a intentar y haber ha puesto su frost ha puesto su frost adulto joven que lo rechazo bueno gente vamos como lo intercambio y vamos a darle la queen b a ver nos estamos pasando por la queen b pero a ver vamos a intentar igualmente me lo rechazo bueno gente vamos a darle una queen b por el bat y vamos a ver si acepta ver vamos a ver si acepta porque el bat vale ahorita más y igualmente me lo rechazo en serio no lo puedo creer bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a dar el mono albino que está poniendo un pingüino de oro fr recién nacido en serio a ver a ver a ver el mono albino vale más porque es de neón y el pingüino de oro también me gusta de neón pero solamente es montable así que creo que este intercambio no lo voy a aceptar bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a dar un unicornio del mal que monta por su loro fr crecido completamente que me une es adolescente y ya sabía que lo iba a rechazar bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a dar el mono albino que monta y es de neón ahí está ofreciendo un pingüino de oro fr que no está nada mal en serio nada mal y creo que lo va a aceptar claramente el mundo albino es muy bonito como si fuera un cuervo y ella lo aceptó ella lo aceptó así que a ver él por el pingüino de oro te puede gastar robux te puede gastar hasta mil robux o te puede gastar 500 robux pero a ver el mono albino te gastas más porque ella también de robux y también lo bueno es que es esperado así que eso aumenta un poco más el valor así que creo que este intercambio no lo voy a aceptar bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a dar el mono albino y está ofreciendo una abeja rey fr fr en serio a ver creo que lo va a aceptar si yo lo acepto claramente lo va a aceptar y lo acepto claramente a ver pero este intercambio no me conviene mucho porque a mí me gusta y me fascina el mono albino así que creo que este intercambio no lo voy a aceptar bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a el mono albino que está ofreciendo un unicornio fnr que es algo crecido y creo que lo va a aceptar a ver porque él me ha mandado intercambio y lo rechazó lo rechazó igualmente bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a dar el mono albino que está ofreciendo un loro fr un parro crecido completamente que no está nada más en serio no está nada mal y creo que lo va a aceptar si yo lo acepto él lo acepta pero a ver el mono albino me gusta más el oro como que no me gusta de neón y además solamente tiene pociones en cambio acá se han utilizado cuatro monos albinos así que creo que este intercambio directamente no lo voy a aceptar bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a dar el mono albino que está ofreciendo una rata fnr que ya sé que le puedo dar vamos a darle una de nuestras pet que bueno no es muy bonita de neón es el pingüino a ver vamos a darle el pingüino y ya sabía que me lo iba a rechazar cuando lo viera bueno gente agradezco a todas las personas que me ayudaron a hacer este mono albino de neón especialmente para ti amiga a bikini en serio muchas muchas gracias y te mando unos saludos a la distancia bueno gente antes de seguir con los intercambios vamos a ver algo nuevo que ha puesto a 2 me en su twitter que es algo muy muy genial así que vamos para allá bueno gente ya estamos en el twitter de a 2 me y vamos a ver los primeros adelantos de cómo es esta nueva mascota que chune que de verdad se ve muy hermoso mírenlo y tiene como se llama como unos trucos de cola que de verdad se ven muy muy genial y bueno gente miren cómo salta y cae al mismo tiempo mostrando este truco de aquí de colas que guau es muy impresionante y también tengo que decir algo de lo que más me gusta de este zorro es este aquí que tiene en su frente que son como unas tres líneas de aquí que guau se ve muy deslumbrante y otra buena noticia para los fanáticos de naruto es que este zorro por las primeras dos semanas va a tener un 50% de descuento miren leamos nueva actualización el próximo viernes 50% de descuento en todas las adopciones en pecho y se lanza la nueva mascota que chune consigue el nuevo amigo zorro a mitad de precio en serio por unas dos semanas este amigo zorro basta solamente a mitad de precio así que les recomiendo que lo compren primeramente entre las dos primeras semanas que va a salir porque en esas dos primeras semanas va a estar mucho mucho más barato y del todo que ya ni para hablar está muy increíble ahora sí continuemos con los intercambios bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a dar el mono albino que está ofreciendo una abeja rey y le vamos a dar otra cosa le vamos a dar por ejemplo a ver vamos a darle una ginger cat vamos a ver si lo acepta la ginger cat es muy bonita y vamos a ver si lo acepta porque la abeja rey es de robots y lo rechazo ya sabía que lo iba a rechazar bueno gente poco con otro intercambio y le vamos a dar el mono albino de neón que está ofreciendo dos pets una ultra rara y otra legendaria que montan que bueno el lagón rojo no es muy buscado y el panda rojo mucho menos así que creo que este intercambio no lo voy a aceptar bueno gente vamos con otro intercambio y le vamos a dar el mono albino de neón y está ofreciendo un pingüino de oro fr más un coque y municipio que es de navidad más un puma y más un bingo que no está nada mal en serio el por el pingüino te podrían dar un loro capaz alguien que le gusten los pingüinos y ella lo aceptó lo aceptó pero yo lamentablemente no lo voy a aceptar bueno gente vamos con el último intercambio y le vamos a dar el mono albino de neón y está ofreciendo un pingüino que monta de oro que bueno a ver no me gusta mucho el pingüino porque es casi parecido como el pingüino normal es como si lo pintaran de oro nada más pero a ver este cuesta robux si no es tan fácil conseguirlo y dan también muy buenas cosas porque es muy bonito de neón así que a ver está agregando una ginger cat un gato anaranjado sin pociones que es recién nacido pero yo lamentablemente no lo voy a aceptar bueno gente ya estamos llegando para el final del vídeo y los intercambios como que no han estado tan mal o sea me han sorprendido del batago y del oro así que creo que ha estado algo muy parejo bueno gente si a ustedes les gusta un contenido de roblox super mega épico les invito a visitar el canal de mi amigo cura mitayiti que también está realizando un sorteo de dos abejas neones fnr y el único requisito es solamente suscribirse a su canal ya estarás participando también les invito a visitar el canal de mi amigo z tarol que hace unos vídeos muy geniales y muchas felicidades a los ganadores que han ganado en este sorteo de mil suscriptores en serio muchas felicidades bueno gente si les ha gustado el vídeo no olviden darle like suscribirse activar la campanita para no perderse ninguno de estos vídeos increíbles hasta la próxima bye bye no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.